¿Qué es la presencia de Dios? Jesús les había dicho que Judas lo iba a traicionar, Jesús también les había anunciado que muy pronto ya no le verían. Estaban tristes estos discípulos, estaban experimentando esta aridez. En ese contexto Jesús se acerca a sus discípulos y ahí es donde cabe el evangelio de este día. Juan 14, del 1 al 6. Le dice Jesús que no tiemble vuestro corazón. Más adelante voy a prepararles un lugar. Continúa. Cuando vaya y les prepare sitio volveré y les llevaré conmigo. Nunca olvides cuando tú experimentes arideces esta cita bíblica. Juan 14, 1, 6. Que no tiemble tu corazón. Voy a prepararte un lugar. Cuando vaya y te prepare sitio volveré y te llevaré conmigo. Lo hice en primera persona para que se escuche todavía más personal porque es una palabra dicha para cada uno de nosotros. Esto nos permite sacar dos conclusiones. La primera es, a veces sentimos a Dios en nuestra vida. A veces sentimos su presencia porque quiere fortalecernos. A veces Dios nos permite signos, nos permite que experimentemos cosas bonitas porque quiere alimentar nuestra fe. Cuando sentimos a Dios el propósito de eso es fortalecer nuestra vida de oración, fortalecer nuestra fe. Pero otras veces no sentimos a Dios. Otras veces no vemos signos, no sentimos su presencia. Es entonces cuando se cumple esta palabra que hemos leído. Si no sientes a Jesús, si no lo ves, si no sientes su presencia, es porque te está preparando un lugar. Es porque te está preparando un premio. Es porque te está preparando un sitio en el reino de los cielos. Dos conclusiones, repito. Si sientes a Dios en tu vida, agradecele. Porque Él está queriendo fortalecer tu fe. Está queriendo alimentar tu vida. Si no lo sientes, nunca olvides que está preparándote un lugar. Está preparándote un sitio en el reino de los cielos. Porque, como concluye el Evangelio de este día, donde yo esté, ahí también estarán ustedes. Agradezcamosle al Señor que algunas veces fortalece nuestra fe y otras veces, en su ausencia, nos está preparando un lugar para nosotros. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre San, te pido por favor que me encomiendes en tus oraciones. Que tengas un feliz día.